Y como les prometimos de entrada cuando arrancamos, hoy vamos a tener una perlita que es poder meternos con los temas de la salud. Nos metemos mucho con la política y con la economía en este programa y sin duda son cuestiones que nos hacen doler la cabeza. Miren como les introduzco, qué canchera que soy, el tema de la migrania. Porque en la Argentina más de 5 millones de personas padecen migrania y solamente el 40% de las personas que la padecen están recibiendo un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Y eso que en la mayoría de los casos moviliza a muchas personas a no ir a trabajar, a no poder trabajar, a considerarlo incluso una discapacidad en términos de lo que es su salud y a condicionar su vida. Estamos comunicados con un experto, es un placer, un lujo tenerlo en el programa, el doctor Gustavo Fitchbein, que es jefe del área de cefaleas y dolor facial del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de la Fundación Fava Loro. Doctor Fitchbein, Adriana Balaguer, buenas tardes. ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos un poquito por qué esta dificultad de los argentinos por dedicarnos y darle realmente la envergadura que merece esta migrania. Lo digo en términos casi hasta médicos, ¿no? Porque a veces no hay buenos diagnósticos ni buenos tratamientos. ¿Qué pasa que lo postergamos? En términos generales creo que no es un problema nuestro, sino es un problema universal. Habitualmente las cefaleas en sí, todos los tipos de dolores de cabeza, al ser intermitentes generan una postergación en la consulta y en el arribo adecuado al diagnóstico. Lo que tenemos que entender la mayoría de las veces es que nosotros los especialistas dividimos los dolores de cabeza en dos grandes grupos. El segundo, para empezar de atrás para adelante, es aquel que se compone de todos los dolores de cabeza que tienen otra patología detrás que los produce. Y el miro, que son las cefaleas primarias, que son las cefaleas funcionales, que a su vez se dividen en cuatro o cinco subgrupos, son las que son la patología, donde el dolor de cabeza es la patología en sí. Dentro de este grupo de cefaleas primarias, la migrania es la vedette, por decirlo de alguna manera, y a su vez se subclasifica en distintos tipos de migrania. Para decir que un paciente es migrañoso... ¿Con qué orígenes? ¿Distintos también? No, digamos que no. Básicamente el origen siempre es el mismo, es una combinación entre lo ambiental y la carga genética que un paciente puede tener. Hay algunas formas de migrania que son mucho más raras, que tienen mayor carga genética que otras, pero en líneas generales la migrania, tanto con o sin aura, como se conoce, tiene siempre un antecedente familiar, hay algún padre, madre, tía, abuela, que tienen una historia similar de dolores de cabeza. Pero lo que tenemos que entender es que para establecer el diagnóstico en base a criterios firmes que establece un ente internacional, nosotros decimos que tiene que ser un paciente que haya tenido al menos cinco episodios similares de un dolor moderado a severo, de características opresivas o pulsátiles, y es que muchas veces en vez de tomar toda la cabeza toma más un costado que el otro y que se acompaña de unos síntomas bastante característicos, que es la molestia de la luz, de los ruidos, de los olores, y que se acompaña de náuseas y o vómitos, y que suele empeorar con el movimiento. Doctor, ¿y es algo que afecta más a las mujeres o a los hombres? No, no, no. Afecta tres veces más a las mujeres y sobre todo en el militario de los 15 a los 50 años. O sea, cuando la gente es económicamente productiva. Ok, ok. O sea, en principio el gran consejo que hoy podemos darle a la gente es no dejarlo pasar si es relativamente crónico o si han tenido cuatro o cinco episodios. es motivo de consulta médica, porque se puede tratar y se puede mejorar la situación. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una tríada para establecer y para educar al paciente. Por un lado es el tratamiento del dolor agudo, de la crisis de dolor. Claro. ¿Qué medicamentos tiene que tomar un paciente para no terminar en una sala de emergencias con suero y con inyecciones, etcétera, etcétera? Y con la preocupación que eso conlleva, porque generalmente los primeros episodios o cuando no hay un diagnóstico, la recurrencia a la sala de emergencias conlleva un montón de gastos y desgaste para el paciente. El segundo pilar es cuando aquellos pacientes que tienen una frecuencia muy alta de dolores, se les puede ofrecer algún tipo de tratamiento más periódico para evitar que estos se den tan seguido y espaciar el espacio temporal entre ellos. Y finalmente el tercer pilar, que consideramos que es el más importante, es la educación en cuanto a medidas higiénico-dietéticas. Eso es clave. Reducir tanto la frecuencia como mejorar la respuesta en cada una de las crisis. Bien, me gusta esto porque nos obliga a ser parte de la solución, que eso es lo importante. Básicamente podemos colaborar con todo lo que puede poner un profesional, cambiando por ahí nuestra forma de alimentarnos, cambiando determinados hábitos, y eso, bueno, hace que las soluciones sean más completas. Muchísimas gracias, doctor, por esta charla. Espero que haya sido la primera, que volvamos a hablar pronto. Listo, un gustazo, Adriana. Hasta luego, buen viaje. El doctor Gustavo Fishbein, esto de buen viaje se lo digo porque sé que está de viaje, aclaro, el jefe del área de cefaleas y dolor facial del servicio de neurología del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. Una eminencia.